¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Leila y el día de hoy les he traído una linda canción para bailar en casita. ¿Están listos y preparados? ¿Sí? ¡Uy! No los escucho más fuerte. ¿Están listos? ¡Muy bien! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¿Tienen que bailar igual que yo? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Párense chicos! Dice... Con mis manos te saludo, la cabeza dice no, ¡no! Con los ojos miro y miro, con las orejas escucho yo. Con la boca pego un grito, ¡ah! La nariz se me salió, todo el cuerpo giró y giró y bailó esta canción. Saluda las manos, muevo la cabeza, con los pies saltando, ¡arriba! ¡Arriba! ¡Canto una canción! ¡Saluda las manos! ¡Eso! ¡Muevo la cabeza! ¡Chip, chip, chip! Con los pies saltando, ¡arriba chicos! ¡Canto una canción! ¡Vamos! ¡Con los manitos arriba, aplaudiendo! ¡Eso! ¡Mamis y papis también acompáñennos! ¡Vamos! ¡Mucha alegría el día de hoy! ¡Arriba! Y ahora cambiamos y dice... Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Ahora lo vamos a hacer con la otra mano, ¿sí? ¿Listos y preparados? ¡Vamos! Saco la otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. ¡Lo están haciendo muy bien, chicos! Ahora vamos a hacerlo con las dos manos. ¿Listos? Saco las dos manitos, las hago bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. ¡Muy bien! ¡Lo han hecho súper bien, chicos! ¡Aplausos para ustedes! ¡Muy bien! Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Divertiveventos Leila.